Talleres comienzan ahora este fin de semana a partir de abril en la vieja estación de trenes, va a ser los días sábados a las 3 de la tarde y cada mes va a haber un módulo distinto. Se comienza con el módulo de reciclando con decoupage, después en mayo teleecológica, en junio y julio es ecobotellas, cartón y papel, en el módulo 4, que sería en agosto, mosaiquismo ecológico, en el módulo 5, que sería en septiembre, eco madera, y el módulo 6, que sería en octubre, aromáticas y plantines agroecológicos. Cada módulo, bueno, cada mes es un módulo distinto, entonces para que la gente se anota, el que quiera se anote en la página que hay en internet, que se llama lazos verdes, y si no, llegándose a la municipalidad o comunicándose con alguien de nosotros, o llegándose al mismo taller el día sábado, a la clase, se anota y ve que esto es sin costo, o sea, sin costo para la gente que va al taller, todo el material que usan es todo lo que tenemos en casa, no se tira nada, exactamente, y no hay que gastar de su bolsillo para llevar cosas al taller. Tiene un costo, una anotación mensual, digamos, de 130 pesos el alumno, el que va a anotarse, pero aquel alumno que no cuenta con esa plata, que vaya a lo mismo. Que vaya a lo mismo. ¿Hay alguna libre para toda edad? Es para todos, hemos trabajado hasta con niños de 3 años, digamos, en la parte mía que me toca el reciclaje con decupas. Hemos trabajado con niños de 3, adolescentes y adultos, y hasta varones. Hemos hecho también con varones. Lo mío sería reciclando, digamos, con decupas. De decupas es una técnica que, por ejemplo, se pinta una lata con acrílico blanco, una caja, un pedazo de madera, un artículo en desuso, y se le da un fin. Por ejemplo, con la servilleta, la servilleta de decupas, vienen de varias imágenes, con plasticola blanca, la común, la plasticola blanca, se pega, y el mismo barniz en la plasticola, es decir, que no usamos barniz, no, digamos, todo es... De barniz, pintura. Exactamente. La misma plasticola nos sirve de barniz. Y bueno, y después se van, digamos, debiendo de la cantidad de alumnos, digamos, o la... Por ejemplo, tenemos alumnos con experiencia en artística. Entonces, es como que ellos usan otra... Se va adelantando la técnica. Empezás con una cajita y después pasás, por ejemplo, a la madera, podés terminar con un reloj, un perchero. Tenés distintas opciones. Distintas opciones, digamos, eso es la capacidad o el entusiasmo del alumno. Sí. Chicas, las tengo que despedir, les agradecemos el hecho de que hayan venido y bueno, como siempre, a disposición de ustedes, ¿eh? Bueno, las esperamos el sábado a las 15 horas. Ahí en la ex estación de... En la Casa de la Cultura, en la estación de tren. En la primer salita, en la sala A, digamos. Ah, bueno. Y bueno, vayan a pasarla bien, el que... Que no se queden con la gana, el que, por ejemplo, no tiene una lata, que vaya porque nosotros tenemos por ahí material para que en la primer clase y después ya es como una cadena, sigan trabajando.